10 de la mañana, 34 minutos, vamos a retomar nuestro contacto en exteriores. En este caso está nuestro compañero Cristian Mamani en Alto Comedero. ¿Cómo estás Cristian? Buen día. ¿Cómo estás Nancy? Muy buenos días. Nosotros acá en Alto Comedero, entre las 150 hectáreas y el barrio Che Guevara, porque vinimos a ver cómo viven los vecinos un día de lluvia. Recién estuvimos dialogando con alguno de ellos, nos mostraban sus calles, cómo es salir a comprar un día de lluvia. Como ustedes están observando a través de las imágenes de Luis Cardoso, se puede ver que es impresionante cómo se emposa el agua, se hacen como especies de lagunas, las calles están cortadas, están llenas de barro. Nos decía una señora que en tiempos de escuela tienen que llevar dos mudas de ropa, una para poder salir cuando está lloviendo, cuando está con barro, llegar al establecimiento educativo y cambiarse para poder ingresar limpios y secos. Es un pedido que están haciendo la mayoría de los vecinos de Alto Comedero, principalmente de las 150 hectáreas, 30 hectáreas, barrio Che Guevara, la parte también de las 18 hectáreas, donde hacen falta obras de iluminación, de pavimento, de cloacas. También hay personas que viven acá hace más de 20 años y nos decían que todavía están solicitando las obras de cloaca para tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y nosotros hemos notado también cómo las personas que son mayores, los adultos mayores, salen a comprar y les es difícil esquivar el agua. Muchos salen en hojotas, tienen que mojarse sí o sí para poder llegar hasta el negocio y de esta manera realizar las compras, volver a su casa y lavarse, secarse. Es todo un tema cuando está lloviendo. Han sido días de intensa lluvia en este último tiempo. Por suerte ahora bajó un poco las precipitaciones. No tenemos ni siquiera una garúa, el cielo está mayormente nublado. Y esto quizás da un poco de tregua a los vecinos que deben salir a hacer las compras, a hacer sus trámites. El colectivo muchas veces los deja lejos. Por ahí también están pidiendo seguridad. El día que hubo cortes de luz hubo muchos robos también en esta zona. Así que son muchos los pedidos que tienen los vecinos de esta zona que ellos consideran que están un tanto olvidados, que por ahí el Estado no se hace tan presente en esta zona. Y principalmente la delegación municipal de Alto Comedero, el reclamo va orientado hacia ese lugar porque nos dicen que no se aparece seguido por estos lugares y cuando vienen únicamente son promesas, nos decían los vecinos, de obras que en realidad no se hacen o quedan inconclusas. Así que esta es la situación de cómo viven los vecinos de las 150 hectáreas. Barrio Che Guevara, 18 hectáreas y 30 hectáreas con estos problemas. Cuando llueve, el barro, el emposamiento de agua, también el tema de las enfermedades que hay detrás de esto y toda la odisea que es, por ejemplo, trasladarse hasta un establecimiento educativo en los días de lluvia. Otro inconveniente también es la frecuencia de los colectivos que pasan por este lugar con pocas unidades, nos decían, y las que vienen, vienen llenas. Así que, bueno, son muchos los problemas que hay y los reclamos son varios de los vecinos de esta zona. Nancy y Belén. Claro, y siempre, Cris, cuando relatás estas situaciones, también se ven reflejados en otros barrios, ¿no? Y sobre todo cuando no tienen el asfalto correspondiente, son estas falencias y estas consecuencias que dejan estas precipitaciones constantes que ahora justamente salen a la luz e incomodan a todos los vecinos. Exactamente, es cuando más están complicados y, bueno, los vecinos tratan de llevarla como pueden, ¿no? Quizás muchos ya acostumbrados, como te decía, salen en hojotas para poder comprar, tienen que pisar el agua sí o sí, otros con botas de goma que, bueno, tienen la posibilidad de comprar. Recién dialogamos con una señora, dice, por ahí los que no tenemos muchos recursos se nos complica más porque tener dos mudas de ropa para llegar a la escuela, comprar unas botas de goma, comprar un piloto se hace un tanto más difícil, ¿no? Y, bueno, tienen que mojarse lamentablemente, pasar por las calles llenas de barro, llegar al establecimiento educativo con las zapatillas, como se dice, ¿no? Y, bueno, con una bota de barro prácticamente, sacarse eso, ponerse otro calzado y, bueno, poder ingresar al establecimiento educativo. Así que, bueno, esta es la realidad que viven los vecinos de esta zona. Y lo peor de todo es que es una situación que se repite año a año, ¿no? No es algo de, bueno, ahora, que ha sucedido el lunes con el temporal, sino que todos los años se repite esta situación. Entonces, ¿por qué no se hacen las obras cuando se debe hacer? Porque seguramente si hoy vas y preguntás a las autoridades, ¿qué te van a decir? No, no se puede hacer nada porque el terreno está mojado, porque estamos en época de lluvia, porque no se puede avanzar. Pero, ¿por qué no se hicieron con anterioridad también las obras que se necesitaban? Exactamente, Nancy. Siempre dicen estas excusas, por decirlo de alguna manera, que en épocas de lluvia no se pueden realizar obras, pero también cuando estamos en un periodo seco no se ve que se haga mucho por esta zona, ¿no? Y los vecinos lo manifiestan hace más de 10 años que están pidiendo cloacas en algunos casos, pavimento, luz, seguridad, frecuencia de colectivos, y bueno, esto es lo que están reclamando. Cuestiones básicas para una vida, si se quiere, ¿no? Decente para cumplir con todas las necesidades de una persona o de una familia. Gracias, Cristian, por esta información. Hasta pronto. Ahí estaba nuestro compañero Cristian Mamani desde Alto Comedero, y seguimos viendo, ¿no?